Este programa llega a ustedes gracias a la publicidad de Doris Gicherman, autora del libro Zurdos más allá de una condición, Left-Handed Beyond a Condition. Buenas noches queridos amigos de BTV, soy Carolina Jaimes Brangé transmitiendo desde Caracas, Venezuela y les doy la bienvenida a una nueva edición de Rompecabezas. Mi invitada esta noche es una joven a quien admiro profundamente, porque pasó por una terrible experiencia, terrible quizás es muy poco decirlo, pero se sobrepuso a ella y ha caminado un camino tortuoso donde ha tenido que enfrentar a varios monstruos. Se trata de la doctora Linda Loaiza López y uno de sus monstruos fue el que la secuestró ayer, apenas hace 20 años. Se dice rápido, pero en 20 años pasan muchas cosas. Linda, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Hola Carolina, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias por esta oportunidad. Muy contenta de tenerte en el programa. Linda, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se recupera alguien de una experiencia como la que tú viviste? Quizás recuperarse no sería del todo, porque creo que los sufrimientos que he atravesado se van conmigo a la tumba, pero es aprender a vivir con el dolor y a salir adelante, crear cosas positivas del dolor, salir adelante. Bueno, y lo has hecho, porque hoy en día eres una referencia no solamente en Venezuela, sino una referencia mundial para todas las mujeres. Y una de las cosas que más me impresiona, sabes, es que tu agresor fue liberado, o sea, fue eximido de toda culpa. Y es un monstruo que anda por ahí y sigue haciendo daño. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuán difícil ha tenido que ser para ti sobreponerte a eso? Porque yo me imagino que cuando tú empezaste todo este proceso del juicio, tú pensabas que ese señor iba a ir preso, que ese señor, señor, no le quiero decir señor, que ese hombre, que ese monstruo iba a ir preso. Y resulta que por todos lados, yo leí el expediente. Yo leí el expediente y te lo juro que, bueno, me dieron náuseas de todo lo que vi, todo lo que leí, todas las excusas, todas las argucias legales. Pero tú estudiaste derecho. Entonces, ¿tú esperabas realmente que sucediera algo así? Bueno, realmente yo acudí al sistema de justicia como cualquier persona en su derecho a exigir justicia por los delitos que se habían cometido en mi contra. El resultado de estas instituciones fue absolver en el primer juicio a este sujeto, a este agresor, a este torturador. Y en el segundo juicio fue absuelto del delito de violación, tortura y homicidio calificado. Es decir, solamente fue sancionado por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. Un juez de la República sorpresivamente hizo un cambio calificativo antes de emitir la sentencia en el año 2000. ¿Y basado en qué argumentos hizo eso? Bueno, el expediente está ampliamente certificado, todas las irregularidades que se cometieron. Sin embargo, la Corte Interamericana determinó y además de condenar al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos, catalogó que estos delitos que se cometieron en mi contra no solo fueron homicidio calificado en grado de frustración ni violación, sino que además fueron torturas y se cometió el delito de esclavitud sexual. Delitos que permanecen en impunidad porque el Estado no ha cumplido con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo no creo que este régimen vaya a cumplir con ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quedará para cuando las cosas cambien en este país que yo sé que van a cambiar. Ahora fíjate una cosa, linda, tú como abogado, ¿cómo te sé? Porque una cosa es haberlo vivido en aquel momento como víctima, pero ahora tú como abogado, ¿qué sientes cuando tú lees esas cosas entendiendo la cabalidad? Porque yo soy ingeniero, o sea, yo no soy abogado y las cosas que leí me parecieron unos exabruptos, pero tú como abogado tienes que sentir una frustración tan enorme, o sea, un asco tan horrible, ¿no? Bueno, ya como abogada puedo certificar una vez más las irregularidades, las imparcialidades con que se actuó el sistema de justicia y cómo sigue actuando en lo que respecta a los derechos de las mujeres, porque esa es la realidad. El sistema judicial es desnudado en el tema de los derechos humanos y con respecto a los derechos de las mujeres, en mi caso, por el incumplimiento. Han sido 20 años que he estado constantemente ante las instituciones buscando justicia y no la he encontrado, no hay justicia. De hecho, un tribunal internacional determinó que se habían cometido violaciones a los derechos humanos, que habían existido estos delitos, y bueno, hasta el momento sigue el Estado sin reconocer, sin aceptar, sin pronunciar, se ha hecho el sordo, se ha hecho el mudo frente a esta sentencia. Y lo sigue haciendo en la medida que sigue permitiendo este silencio, esta sordez del Estado. Y así sigue ocurriendo con todos los derechos en general de las mujeres. Bueno, fíjate que hace 10 días, más o menos, leí una noticia de una reclusa que fue asesinada por un poli Zamora, un policía del municipio Zamora, porque la estaba obligando a tener sexo con él y según, según, se le disparó el arma. O sea, yo digo, pero ¿cómo es? O sea, pero es que ¿en qué cabeza cabe? Por eso es lo que dice la noticia. ¿Perdóname? Dice tener sexo, pero en realidad se trata de violación. No, 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 pero por supuesto. Pero es que lo que yo digo es que si tú estás teniendo sexo con alguien, esa persona no tiene por qué tener una pistola en la mano, o sea, si era consensuado. O sea, que si el señor tenía la pistola era porque la estaba obligando. Y eso pasará también por debajo de la mesa, linda, porque aquí mientras más delincuente sea, mientras más prontuario tengas, más alto llegas en el régimen. Desgraciadamente es así. Bueno, es la lucha que debemos seguir dando quienes creemos en que podemos generar cambios positivos a la sociedad. Debemos seguir denunciando, seguir documentando, seguir difundiendo todos los delitos que se cometen y que aún permanecen en impunidad. Eso es algo que nos debe caracterizar y nos debe motivar cada día al levantarnos. Y continuar este camino de lucha, de justicia, por todas y todos. Yo me imagino que muchas mujeres se te habrán acercado a pedirte ayuda. Mujeres que han pasado por situaciones similares a las tuyas, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las cosas que de hecho me llevó a decidir estudiar Derecho fue ver la necesidad de justicia, los casos que escuchaba, que se planteaban, cómo veía rodar por los pasillos de las instituciones judiciales, la injusticia que se cometía. Y dije, pues nada, esta es una herramienta con la cual yo pueda avanzar. Y bueno, la verdad que sí. Ahorita vamos a verificar el canal, Linda. Y al regreso vamos a seguir conversando contigo. Ya regresamos con la doctora Linda Loaiza López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!